¿Estás cansado de las aspiradoras que no cumplen con tus expectativas? Tenemos la solución perfecta para ti. Hoy te presentamos la Prostenit P12, una aspiradora escoba de alta calidad que te dejará impresionado. Con su potente succión de 33 kPa, el motor del rodillo del cepillo recoge eficazmente la suciedad y los residuos de los suelos, ofreciéndote una limpieza profunda y eficiente. Además, cuenta con cuatro modos de aspiración opcionales para diferentes necesidades de limpieza. Pero eso no es todo, la Prostenit P12 también cuenta con la tecnología VertecLite, una luz de detección verde mejorada que detecta eficazmente pequeñas partículas que son invisibles a simple vista, haciendo que el polvo sea más visible para una limpieza eficiente. Experimenta la visualización y la eficacia de la limpieza con VertecLite. ¿Te preocupa el enredo del pelo en el cepillo? No te preocupes más. La Prostenit P12 cuenta con un cepillo anti-enredo mejorado que reduce eficazmente los enredos del pelo, ofreciendo un potente rendimiento con menos mantenimiento. Además, su gran batería de 2500 mA proporciona hasta 60 minutos de limpieza en modo silencioso y 13 minutos en modo máximo. Su diseño desmontable permite ampliar la autonomía con una batería adicional. El cubo de basura de 1,2 L de capacidad evita tener que vaciarlo con frecuencia, y la eliminación de la suciedad con un solo botón facilita la limpieza. La Prostenit P12 también cuenta con una pantalla táctil LED que muestra el nivel de batería, el modo de succión y los avisos de cepillo atascado o bloqueado. El cabezal giratorio de 180 grados permite limpiar cómodamente lugares de difícil acceso desde cualquier ángulo. La manguera de aspiración retráctil ofrece una longitud ajustable para la máxima comodidad. Pero no solo te lo decimos nosotros, escucha lo que dicen nuestros usuarios satisfechos. Antonio, Eduardo G. y Jomago han dejado reseñas de 5 estrellas en Amazon, destacando la potencia de succión, la comodidad de uso y la eficacia de la Prostenit P12. ¿Qué esperas para tener la tuya? Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo y adquiere la Prostenit P12 en Amazon hoy mismo.